Así quedo con alomance y alomance yo a Alomara e alomance Alomara e alomance De esta casita tu te vas a gozar Oye cantando con alomance y alomance yo a Alomara e alomance Alomara e alomance Y hasta Don Pedro aquí va a bailar Oye cantando con alomance y alomance yo a Alomara e alomance Alomara e alomance Y atrás tenemos bomba, tenemos cual Y una baraca que suena y alomance yo a Alomara e alomance Alomara e alomance Dale a los cueros que dale va Dale al barriga e alomance yo a Alomara e alomance Alomara e alomance Este es la bomba que le llaman CICAR Que me tocaba mi bisabuelo Sergio Nácter y yo a Alomara e alomance Alomara e alomance Dale a los cueros que digo y a bailar Vamos a bailar, oye Mariel, a lo mar se llora A lo mar, a lo mar, a lo mar Oye, y miren uno que ahora va a gozar Oye Mariel, dale golpe, dale golpe nomás A lo mar, a lo mar, a lo mar, a lo mar Oye, llámalo roja, vamos a gozar Oye Mariel, vamos a bailar, a lo mar se llora A lo mar, a lo mar, a lo mar, a lo mar, a lo mar Oye Chicago ha venido ya a gozar Oye la bomba que dice, a lo mar se llora A lo mar, a lo mar, a lo mar, a lo mar, a lo mar Oye, y miren uno que ahora va a irse a gozar Oye, a lo mar, 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 a lo mar A lo más selloa A lo más